Buenas tardes amigos, como sabéis no hay mucha motivación para hacer vídeos, pero bueno, vamos a algunos chavales que yo a veces hace algunos vídeos, continúa con el canal, no te aburras, no hay mucha motivación, esto como no hay beneficio, pues no hay obligaciones, si hacen cuando apetece, voy a mostrar y voy a hablar un poco de, he cerrado ya casi todos los nidales, los dejaré como dije, no pude sacarle, salieron todos los huevos güeros, ahí está la pareja, se la voy a devolver al hombre que a través de él me la regaló, a ver si va a probar con otros chavales y es capaz de sacarle, aquí están tan preciosos, es esta que está aquí, voy a quitar ya los nidales, los cerré todos, hay que limpiarlo, los cerré todos, excepto una pareja ahí que estaba ya con pichonzuelos, que la dejé, como esta, esta que tiene uno negro y esta que tiene otros dos ahí y ha puesto otros dos huevos que se los quitaré, y aquí hay otros dos, vale, entonces aquí como sabéis esto es un paloma que está tapado con persiana, lo veis, lo veis muy malamente, hay que buscarle, se ve fatal, vamos a arrimarlo para acá, para la luz, vamos a arrimarlo para acá, ahora que hay huecos por todos lados, como veis, ahí están los pichones, han cambiado la tierra a menudo, pero apenas que pasa 4 o 5 días ya la tienen, y nada, aquí los meto ahora para que espelechen y ya está el año que viene, desde algunas parejas que he dejado que están criando pichones ahora mismo, pues ahora me voy a la playa, se les estorpea mucho la pluma, no porque tengan piojillo ni nada, sino por los comederos y por el trame, los trame lo que tiene para los mensajeros van muy bien, pero para el buchón con el celo arrastra la cola, y entonces se les estorpea mucho la pluma, si veis los de los módulos están bastante mejor que estos palomos, este lo he sacado un módulo hoy que ya no he querido sacar más, y para que veáis la diferencia como no tiene el buche pelado, que se le pondrá pelado, y todo esto pues tiene los buches pelados de esos, de los comederos, aquí tiene unas torbas, como he dicho ya en otro vídeo, que pueden estar tranquilamente 20, 25 días, 30 días, con comida y agua, y tengo unos bebederos, 6 bebederos, pasa cualquier cosa, se meten aquí, pueden estar un buen tiempo sin estar atendido, esto es muy chico para tantos palomos, no decírmelo, porque se pone la gente a repetir lo que, pero cada uno tenemos lo que tenemos, lo intentamos tener bien cuidado, y entonces pues lo suyo que el palomar fuera más grande, pero tú sabes, los herreros y los amigotes míos, pues no me lo pueden hacer más grande, entonces pues me he tenido que esperar, aquí ahora mismo no va a lucir nada, porque es tanto ya oscuro, son a partir de las 9 de la noche cerca por lo menos, y no luces, pero veis los emplares, y el año que viene se sacará más, esta está echa en huevos, pero tiene dos pichones ahí, que hasta le quitaré los huevos, veis y termina aquí ya los pichones, y ya le quitaré el nidal, y este nidal también lo voy a quitar ahora mismo, ya, porque no quiero sacar más este año, en el año pasado saqué 65, pero este año, tenía muchos compromisos, mucha historia, pero este año no quiero sacar tanto, esta parejita que es de sureño, no la pude sacar ahí arriba, como sabéis a mí me gusta el mixto, no es que no me guste el palomo de raza, sino que me gusta hacer cruce, hay gente que le gusta la raza, sabemos que la raza está mejor pagada, mejor vista, yo tengo raza aquí pura para hacer cruce, tengo buchón almendralejo, buchón erezano, valenciano, ¿qué más tengo? buchón gaditano, deportivo jerezano, tengo de todo un poco, pero lo mezclo, ¿sabéis? no creo palomo de raza, ¿por qué? la experiencia mía personal, no quiero que nadie se sienta aludido, me ha dado siempre más resultados, el mixto que el palomo de raza, puede ser que, no haya dado con la tecla de un palomo de raza, que me haya gustado como, como gusto personal, ¿vale? aquí veis, la afición no la he perdido, los bichos siguen en marcha, los nidales, como veis, los he quitado todos, he cerrado todos, nada más que los que tienen pichones, dejados, ahora voy a mostrarles a ustedes, en estos sitios, que los estoy metiendo, para después meterle un cajón, porque sabéis que aquí hay cajones por todos lados, lo que pasa es que, ahora mismo, lo que quiero que los pichones tomen bichos, ¿viste? aquí esto que sale es muy feo, ese lleva, veleño, y buchón de almendralejo, ¿vale? y este lleva, buchón de almendralejo, con sureño, unos se perderán, otros los matarán, este lleva, también sureño, sureño, este está ya a punto de rompecelo, ya pronto va a haber que meterle hembra, estoy apartando, el negro este, que lleva también, el negro este, que se me entregaba, que era deportivo jerezano, de los palacios, con sureño, sureño, y lleva, algo del campeón, y buchón jerezano, los dos buchones jerezano, cruzados con sureño, que unos machos, y unos hembras, ahora lo soltaré, para mí que el móvil este, está aumentado un poco, este es de mi madre, porque el mío, es que graba fatal, vamos, se ve verde, se ve, fatal, aquí tenéis, otra hembrita, que también la volaré a celos, veis que guapa es, están todos volados aquí, menos algunos pichones, esto todavía no lo he sortado, eso, es difícil de creer, pero lleva, palomal bubulcan, que es una clase colorada, que tengo ahí arriba, con buchón gaditano, los finos que han salido, es increíble, y el buchón gaditano, el macho, tiene un bucho, lo más horroroso del mundo, y tiene otro bichón, ya la última vez, les voy a devolver, la paloma al dueño, porque me da blanco, y a mí el palomo blanco, no es mi gusto personal, vale, no lo critico, porque algunos se ponen de momento, a embestir, y cada uno tiene su gusto, es los palomos, como hay gente que cría razas, y yo no la crío, vale, esto algunos buchones de almendralejo, porque me gustan mucho los buchones, buchones jerezanos, esta es una buchona, de almendralejo pura, que algunos dicen que no era, otros que sí, yo los he comprado como buchones de almendralejo, y un tío de confianza, como sabéis, no dieron resultado, ahí están sueltos, llevan ya varios días, aquí hay más pichones, aquí hay el de Tomás de San Juan, un buchón jerezano, de línea moderna, aunque él dice que es antigua, pero yo creo que es la línea moderna, y este es un hijo del campeón, con una sureña, esto tiene mucho aumento, esto tiene mucho aumento, mira, es un corte que me di el otro día, lo bonito que es aquel orden, y aquí tenéis, esta que me pasa a mí, que van a ser todos hembras, está muy feo aquí, pero aquí ahora mismo los palomos, los mejores sitios es que tomen vista, ya después cuando rompen celos, le van metiendo en sus cajones, se le van metiendo las hembras, ¿qué más puedo enseñar por aquí? arriba no voy a enseñar, porque no está muy limpio aquello que digamos, aquí hay otra de uno de los machos, que me regaló Tomás de San Juan, el otro macho no lo conseguí, acá, con una paloma de un tarquitito, esto viene a través de un amigo mío, de aquí del pueblo, salió muy guapa, pero hay que probarlo, y los demás machos, están volando estos por ahí ahora mismo, pues ahí están por ahí arriba, que como sabéis, no soy hipócrita, no me gusta engañar a la gente, me gusta decir la verdad, no están encerrando nada, mataron al de Bartolo, le pegaron un tiro, han pegado varios tiros, lo que pasa es que no he querido grabar, no tenía ganas de ponerme a grabar, han presentado con tiros dados, he sabido el por qué han llegado los palomos, me supongo, porque estaban haciendo techidumbre, cazas viejas, y han puesto a matar a las zuritas, para que no le hicieran daño al hombre, para quitarlas del medio, y ya está, a nosotros los palomeros nos perjudica, porque si llega un palomo nuestro, que en teoría, se han pintado, no deberían de pegarle un tiro, a un palomo pintado, y en medio de un pueblo, pero bueno, no vamos a entrar en debate, para no ponernos malamente, con la gente del pueblo, pero que sepáis que eso no se puede hacer, estos palomos tienen su licencia, tienen todas sus cosas, se pagan tarjetas federativas, núcleos, se paga todo, como veis vuelan bastante, con todos los buchos tan grandes que tienen, no vamos a perder de vista, no he tenido mucha motivación, en el soberano tengo, no están los comederos, ahí he sacado, bueno, pues aquí vienen llegando, voy a cortar la deza, porque estoy haciendo carne, y se me va a quemar, bueno, saludos amigos, aquí seguimos con la afición, ahí tenéis a mi madre, y ahí es donde encajonan, todo el grupo este de palomos, vuelan mucho, pero como sabéis, no nos encajonamos, ninguno, nada de ellos, nada, 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 venga, chao, y lo más importante, salud, voy, voy, que no se quema, y lo más importante, y lo más importante,